Recién llegada de un congreso, conversamos con la doctora Soraya Narváez. Estuve viajando a la presentación de un laboratorio llamado MERS, que es un laboratorio alemán, de dos productos que van a ingresar, en realidad aún no han ingresado a la Argentina, esto fue Colonia, en el Sheraton de Colonia, Uruguay, y bueno, participando del evento, en donde speakers internacionales estuvieron también participando, estuvimos enterándonos de qué se trata, cómo se aplica, y la verdad que muy buenas opciones, tanto Velotero como Radies, que son los productos que se han presentado para beneficio de nuestros tratamientos en nuestros pacientes, tanto en Corrientes como en El Chaco. ¿Cuándo los va a tener acá en Corrientes? Y la idea es que próximamente, hablaron de una semana, 10 días aproximadamente, a partir de ahora, están los últimos trámites de importación, se están dando para el ingreso a la Argentina, pero bueno, ya estamos nosotros capacitados, es empezar a utilizarlos, y bueno, vamos a esperarlo para poder contar sobre todo el tema de los precios, como para que los pacientes ya puedan empezar a utilizarlo. ¿Para qué sirven, doctora? Lo utilizamos como complemento, para definir un contorno facial, en tratamientos de rejuvenecimiento, sí, a los productos solos o combinados con otras técnicas. Personalmente, el Radies es un producto en base a hidroxia, patita de calcio, es un relleno semipermanente, así que yo voy a ver si personalmente lo utilizo o no, eso ya después queda a criterio del médico, ¿no? Si utilizarlo o no, dependiendo del paciente. Y Velotero sí, es un ácido hialurónico, es muy bueno, incluso hablando con colegas que ya lo están utilizando, realmente muchas bondades y muchos beneficios de este producto en distintas concentraciones, para hidratar la piel, para quitar los surcos de las ojeras, los surcos que están en la comisura, en la zona peribucal, para definir pómulos, para hacer labios, para definir el contorno de la cara. Solos los productos o combinados con toxina botulínica, con radiofrecuencia, siempre dependiendo del cuadro clínico de qué necesita cada paciente para rejuvenecer y embellecer. Siempre es bueno participar de este tipo de eventos. La verdad que es un honor poder participar, y no solamente la riqueza de los speakers, de los disertantes, que en este caso una médica alemana y un médico mexicano, estuvieron disertando y contándonos de las bondades del tratamiento, sino los participantes, los colegas, te enriquecen mucho también, porque intercambiamos experiencias. Y la verdad que es sumamente un placer poder participar, desconectarte y capacitarte, porque la medicina sigue avanzando y a pasos agigantados, y bueno, es bueno siempre actualizarse.